Ya comienza En Contacto Un programa periodístico de interés general con opinión entrevistas, concursos, educación ciudadana y muy buena música Idea y conducción Lita de Lázari y Leandro Gasco Es una realización Nuestra Señora del Hogar Producciones En Contacto Espacio Publicitario Arriba Cabrales Café Cabrales Significa buen café En Cabaña Las Blancas criamos campeones para producir la mejor carne argentina Delfin Agro, una empresa agropecuaria comprometida con el país y su futuro Millones de argentinos eligen nuestros productos todos los días porque siempre fuimos fieles a lo más importante La calidad La serenísima La verdad láctea Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien Evitemos usar el horno para calefaccionar ambientes y apaguemos el piloto de los artefactos que no estamos utilizando Recordemos que calefaccionar en exceso no es saludable Cuidemos lo bueno, cuidemos el gas Es un mensaje de gas natural fenosa con toda la energía del mundo En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos Acercándonos a lo que más te gusta Fin del espacio publicitario Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes Ya estamos nuevamente en contacto por Radio del Pueblo AM830 Aquí estamos Leandro Gasco y cantando Lita de Lázaro ¿Y cómo le va, Lita? ¿Qué tal? Bueno, todavía no, pero ya pronto voy a cantar de alegría cuando pasen algo que a mí me gusta en el país Entonces va a esperar un montón Mejor empieza a cantar ahora No sé si voy a esperar un montón, no sé Bueno, la esperanza es el último que se pierde, dicen por ahí, ¿no? Cierto, cierto Nos quedamos con eso Bueno, entonces, ya damos la consigna en el aire, Lita ¿Qué es lo que más le preocupa de la Argentina? ¿Y cuál es su libro favorito? Dos preguntas en el aire Premios de Cabrales, como siempre Dos packs ¿Qué sorteamos al finalizar el programa? Anotando los teléfonos para llamar Y para que todos puedan participar ¿Qué es lo que más le preocupa de la Argentina? ¿Cuál es su libro favorito? Teléfonos 4-371-7045 4-371-7046 O 4-371-6252 ¿Qué le parece, Lita? Muy bien Bueno, escuchamos a la gente Estamos a micrófono abierto Así que participen Y además pueden ganar interesantes premios Saludo por allá a Lucho Bagó También a Patricia Torres Operación técnica y puesta en el aire Teresita García de Menuti en los teléfonos Preparada ahí Con mucho trabajo También está Yelena, como siempre Participación estelar en la producción Estamos todos Y yo también Bueno, no Estoy muy, pero muy rabiosa Sí Cuénteme, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? Escuchame El artículo 29 De la Constitución Nacional Sí Dice El Congreso no puede conceder Al Ejecutivo Nacional Ni las legislaturas provinciales Los gobernadores de provincia Facultades extraordinarias Ni la suma del poder público Ni otorgarles sumisiones O supermacías Por los que la vida El honor O las fortunas A los argentinos Queden a merced de gobernantes Me suena, sí Lo digo de nuevo O el honor O las fortunas De los argentinos Que trabajamos Y pagamos impuestos Sí Queden a merced de gobiernos O persona alguna Actos de esta naturaleza Llevan consigo Una nulidad insalvable Y sujetarán A los que los formulen Constantan O firmen La responsabilidad Y peor A los Dígalo, dígale Infames Y traidores a la patria He dicho Es artículo 29 Constitución Nacional Constitución Lealo, pobre chica Y apréndeselo de memoria Por favor Me hacen un favor Porque al último Parecemos ciudadanos De cuarta Nosotros No sabemos que es la constitución No sabemos Número, nada Viene cualquiera Un grupito Se arma ahí En el congreso Hacen lo que se le canta Uno dice una cosa Se ofenden uno con otro Pero nunca pasó Yo estuve Mirá Tengo tantos años Y tantos años En Argentina Nunca vi lo que está pasando Vamos Por favor Hagan Por favor Ciudadanos argentinos De pie Los que son decentes Y buenas personas La mayoría La mayoría He dicho He dicho Ahora los diarios dicen Que en la justicia Lo que se mueve ahí El kit de la cuestión Son más de 7 mil millones de pesos Es decir que los cambios Detrás de esos cambios Hay dinero Pero lógico Sí Avance caso De la reforma De la justicia Buscan imponerla Cautelares Y casación Riesgo institucional El diputado de Narváez Dijo que hay que mirar bien Quien se sienta a dar el quórum Cuidadito Muy bien De Narváez Bárbaro Vos solito Dale Bueno Carrió denunció un pacto Entre Corte Suprema Presidente Y Cristina Para que el máximo tribunal Apoye la reforma A cambio De manejo de dinero Y personal Si esto es así Dios nos libre Sonamos Bueno Por supuesto Esto tiene que ver Con Que si progresa esto La reforma de la justicia Es el fin del Estado de Derecho No hay demasiadas dudas Es una dictadura Oculta Bueno Esperemos que esto Hoy hay un abrazo Al Congreso Nacional Vamos a ver Si alcanza Con el abrazo O hay que hacer otra cosa Vamos a ver Vamos a ver Bueno Pueden llamar Atención 4371 7045 4371 7046 O 43716252 Que es lo que más le preocupa De Argentina Y cuál es su libro favorito Premios de Cabrales tenemos Escuchame Puedo dar algunos consejos Útiles A mis queridas Patriotas Amas de casa Dele Dele Primero Planifiques las compras Chica Tratando de hacerlos De forma semanal No planee ir a comprar Si tienen muchas actividades Para hacer Vayan con tiempo Siempre le digo a todas Con tiempo Después me dicen No tengo tiempo No tengo tiempo Están 3 horas en la esquina Charlando una con otra No importa Lea con atención Toda la etiqueta De sus productos Que compra Bueno Voy a seguir después Muy bien Vamos a seguir en instantes Con los consejos de Lita En Radio del Pueblo AM830 Nos vamos a ocupar Lita De un tema Que realmente nos interesa Ayer hubo un abrazo Al monumento A Colón Para evitar que lo trasladen El gobierno Quiere llevarlo A Mar del Plata La comunidad italiana Y ONG Se oponen Estamos ya en contacto Por Radio del Pueblo AM830 Leandro Gascolita De Lázaro Un gusto saludar A la expresidente De la asociación italiana Cultural Emigrati Regione Puglia Eleonora Carrieri Eleonora Muy buenas tardes Buenas tardes Que gusto Me alegro de escucharlos Y la defensa Que tienen para todo Hay que luchar Hay que luchar Por muchas cosas Desgraciadamente Buongiorno Caramica Buongiorno Caramica Lita Lázari Mate Pozza Que lindo Ya sé Te das cuenta Te das cuenta Te das cuenta Pero mira Yo casi me desmayo Cuando sentí que Querían sacar el monumento A Colón A Colón Che Que trajeron Los italianos La plata Que le costó A los italianos Además todo De mármol de Carrara Desde 1921 Que está Saben lo que es Desarmar esa Esa Que se yo Esa belleza Esa antigüedad No sé por qué Acá no luchan Por conservarlo todo Como luchan En toda parte del mundo Especialmente En Italia En todas partes Todos lados Por favor Ay Dios mío Porque son una manga De ignorante Propio No sé lo que pasa Pero yo viajo a Roma Y ves cosas De miles de años Cierto Siglos y siglos Voy a París Voy donde voy Toda belleza Acá también Hay belleza muy linda Pero por qué Ahora están luchando Para sacar Tantas Tantas cosas Verdaderamente Tantas antigüedades Los barrios Van cambiando Por completo Está bien Algunas veces Paran bien Pero hay cosas Que son antiguas De cientos de años Es un crimen No, por favor Es nuestra pertenencia A nuestra historia También Exacto Pero escuchame Esto es argentino Que yo soy argentina Pero argentina Es la patria De nuestros hijos De nuestros hijos Porque son italianos Dicen ser Desentiendes De italianos Pero la sangre Es argentina Pero claro Y a nosotros Italianos Nos gusta conservar Los desentiendes También Aparte Se sienten Algo de italianos Pero son argentinos Pero sí Pero aparte de eso Le gusta ver Esas obras Que han hecho Los italianos Eso es lo que te quería decir Pero que hicieron La patria argentina La hicieron Los italianos Los españoles Todos Y algunos argentinos Algunos Yo no se entiende Vos ve que hemos tenido ¿Quién hizo la bandera argentina? ¿Quién la hizo? Tantos grandes que hay Donde tienen sangres italianas Que la pato Ahora yo casualmente Recién estuve en el FEU Una de las cosas que puse Que han puesto Muchísimas fotos De lo de ayer De todos los italianos Banderas Muchos representantes Que quisimos rodear El monumento Pero está todo cerrado No nos dejan Pero anduvimos Igual todos alrededor ¿No? Así que Es algo Nosotros Todos los años Toda la colectividad italiana Pero todos los años El 12 de octubre Iba ese monumento A veces hasta se hace Una misa ahí Se lleva el corona La verdad De todo Había unos eventos bárbaros Ahora hace unos cuantos años Que se ha prohibido Han cerrado todo Y a nosotros Y a nosotros Nos duele Bueno Tenemos que buscar El nombre O la persona O el estúpido Que se le ocurrió Hacer eso Ignorante de cuarta Verdaderamente Dicen que no es Municipal Que al contrario Que la parte municipal Que acusamos Todos los acusamos De cosas que está haciendo Pero esta vez No es Parece que están A favor de nosotros O sea El gobierno de la ciudad De la ciudad Dice que está A favor de nosotros Que no quiere Que se saque Entonces es nacional El tema es nacional La presidenta La que lo quiere sacar Casualmente Pero la presidenta Que se vaya Allá al sur Que tiene mucho que hacer ¿Qué le pasa? ¿Le molesta? ¿Qué le hizo Cristóforo Colombo A la presidenta? ¿Qué seguido? No sé No sé No sé Qué le pudo haber hecho Claro Mira de la ventana Lo ve Algo le pasó ¿Me entendés? Sí Le había dicho Andáme El mal de ojo No sé qué Lo quiere sacar No sé qué pasa El mal de ojo Le hizo Pero aparte Leonora ¿Quiere hacer el monumento Juan Azurduy Que va a poner un millón De dólares Evo Morales? Bueno Que lo hagan en otro lado Claro Es patrimonio de la ciudad Patrimonio de los argentinos Patrimonio de los italianos Residentes que pusieron Su platita Y un gran esfuerzo Y además es una obra de arte Entonces Dejémoslo de hinchar Buenos Aires Grande Pará la mano ¿Por qué justo Lo van a sacar Al pobre Cristóforo Colombo No, no son Hay tantos lugares Hermosos Para que lo pongan Casualmente Ayer que pasé Por ahí Ya tienen un lugar Reservado Para la estatua Para el monumento A Perón Que es lo más grande Que va a haber Es hermoso Pero no lo están Sacando a Cristóforo Colombo Ni a Garibaldi Ni a nadie Le están haciendo un lugar Bueno Que lo hagan Para este otro En otro lugar También Así debe ser Bueno Vamos a seguir luchando Primero tenemos que saber Quienes son los inventores De esta Ya dijo Es orden de Cristina Es orden de Cristina Dice que es orden de Cristina Sí Por lo menos Yo la voy a hablar a Cristina Le voy a decir Mijita A ver si te avivás De una buena bebo Lo siento mucho Porque antes de que fuera Presidenta Me parecía Lo más maravilloso Que era esta mujer Pero discúlpenme Que se lo diga al aire Pero el primer discurso Que hizo como Presidenta Volví Recuerdo mío De la infancia Lo vi a Mussolini Con los brazos levantados Lo vi a Hitler Y no sé ¿Qué pasó? Yo también Yo también me recordé Que Dios me perdone Porque yo no soy política No estoy en contra de nadie Pero soy realista Yo tampoco Pero la forma de hablar Así me pareció a Mussolini Sí, es cierto Yo soy realista Yo no sé por qué Porque yo era muy chiquitita Y lo recuerdo como un sueño Además yo estudié Toda la historia De esos dictadores Sí Para escribir un libro Porque soy escritora Ah, qué bueno Un libro Bueno, dale Esquila de guerra Esquila de guerra Escribí una Mussolini en Argentina Dale Algo parecido Pero dicen que hacía Cosa buena también Mussolini Sí, sí Lo que pasa es que después Le atacó la locura Tal vez en este país Esté pasando algo parecido Es una cuestión de patología Pero puede ser Puede ser porque uno Viendo distintas acciones Incluso viendo A la gente que se manifiesta Pidiendo que la justicia Sea independiente Y demás Y no escucha Al presidente Cuando está para representar Al pueblo Lo más lógico Es pensar en algo patológico Evidentemente Estás en lo cierto Algo pasó Algo pasó Algo pasó No voto Porque como que yo soy extranjera No puedo votar Como que vivo en Argentina No puedo votar tampoco En Italia Porque ahora Eso del voto Del italiano al éster Me parece lo peor Que pudo haber habido Porque desunió A toda la colectividad italiana Con eso uno tira política de un lado Uno del otro Uno del otro Y se pelean entre ellos No desunen Antes éramos mucho más unidos Los italianos Es cierto Es cierto tener razón Por eso ayer me dio Mucha felicidad Porque he visto Mucha gente Siendo un martes Un tráfico bárbaro Una zona bastante brava Para llegar Hubo bastante Bastante personas Bastante juventud Con su bandera Con todos sus emblemas Así que me hizo muy feliz Eso, ¿no? Bueno, cuando hay otra Llámame, ¿eh? Que yo voy ¿Y qué pasó que no fuiste? Y no sabía No se enteró Bueno, y vamos a quedar En contacto Leolora Este carril Y otra vez Para que también Vengas a hablarnos De tu libro Un día venís en vivo Y en directo Acá a los estudios De Radio del Pueblo Va a ser un placer grande Porque es muy interesante Mi libro Bueno, qué lindo Con decirte Que lo quisieron editar en Italia Está editado en la ciudad Donde yo nací En Taranto ¡Ay, qué lindo! Estás editado para Colegio Universidad de Biblioteca Y Centro Histórico Uy, te felicitamos Y cualquier día de estos Te invitamos en vivo Y en directo Cómo no Te agradezco muchísimo Les mando un abrazo Ha sido un placer Hablar con ustedes Saluda, Lito A ver Lita saluda Bueno, chao Italia bella Italia canta Arrivederci Arrivederci Chao Viva la Italia Gracias Viva la Italia Viva la Argentina Eso es, eso es Gracias Arrivederci Lo mejor Eleonora Carrieri, ¿eh? Muchas gracias Lo mejor para vos Chao, gracias Chao Por favor, por favor Bueno, qué gusto, Lita, ¿eh? Sí, no me encanta Estuvimos presentes Y no podíamos dejar de estar Porque la comunidad italiana Ayer tenía una bronca Ay, qué bronca Pero vos sabés lo que es Mover un Yo no sé en qué país A quién se le ocurrió Pero lo reventaría, mirá ¿Cómo podés hacer una historia? Lita, mire qué ella dijo, ¿eh? No, 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 no... Gracias.